Oficios y labores Todos tenemos algo que hacer Sorba es un nombre griego, es como decir Juan y en este caso Sorba es un café que se dedica a vender pizzas vegetarianas muy saludables y deliciosas Además es un espacio abierto a la cultura, a la buena música, a la buena gastronomía Vendemos comida saludable, sana y a un muy buen precio Somos más que todo una pizzería, por así decirlo Vendemos pizzas hechas con amor Ofrecemos una experiencia gastronómica diferente al resto de pizzerías O de lugares que hacen pizzas que puedes encontrar dentro de la ciudad Utilizamos por ejemplo elementos como la albahaca, el orégano, la ricota, los tomates secos Además de que son saludables Intentamos que las pizzas que hacemos sean lo más parecidas a las pizzas italianas Que se hacen en Nápoles Y por eso el horno que utilizamos para hacer las pizzas es un horno de barro Al ser de barro es mucho más caliente y las pizzas pueden salir muy rápido Y pues pueden ser consumidas directamente pues como por la persona que las pide Miren lo que les traje Esta es una de nuestras pizzas más especiales y pedidas Es una pizza que para comenzar es blanca Eso quiere decir que no tiene pasta o salsa de tomate Lo que es muy importante y muy bonito son las pecas que trae el pan La masa con la que está hecha el pan es completamente artesanal La hacemos nosotros mismos Durante los últimos años el concepto de restaurante y de café ha cambiado mucho Y también se ve pues a que digamos el público de la ciudad ha cambiado, ha crecido Y al mismo tiempo pues que esto se da los espacios deben cambiar Entonces por eso este café trata de ser un espacio No solo un restaurante o una pizzería pues común Sino que trata también de ser un espacio abierto Digamos a la diversión, a la apreciación del arte Uno de los espacios más importantes que tenemos dentro del café Es nuestra galería de arte que se compone de este salón y otro salón principal En este momento tenemos la exposición de fotografías de un fotógrafo inglés Que hizo un documental acerca de un circo de la ciudad Entonces para que vengan a verla cada dos meses estamos renovando nuestra galería Otra de las opciones que tenemos dentro del café son unos deliciosos postres Hechos con mucho amor, los hacemos acá Para la realización de los postres Utilizamos como ya le dije la harina integral Utilizamos huevos que vienen pues de una granja Donde se garantiza que las gallinas son gallinas pues libres Que no están digamos acorraladas Utilizamos azúcar morena para que sea más dulce Y utilizamos chocolate 100% puro Para garantizar pues que el postre sea dulce y sano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!